Este tema va dedicado pa'l Pedrín, el niño del frasquito. Porque es un sentir muy fuerte Que en este mundo lo que más se quiere Son regalos y criaturas de Dios De la semilla del amor ellos crecen Qué bonita es la gran noticia Con alegría va a tomar la familia Y esperan los nueve meses Pa' ver en ese y tu bella sonrisa Y el 21 de noviembre Pasadas las tres y media Nació el niño Pedrín Tan bello como una estrella Nació blanco de piel Y con el pelo muy negro Con los ojitos muy claros Que parecía un muñeco Se celebra el cumpleaños Del Pedrín de los Jiménez Hoy cumple su primer añito Y de juerga ya está su gente Se celebra el cumpleaños Del Pedrín de los Jiménez Hoy cumple su primer añito Y de juerga ya está su gente Me prende belleza y hermosura Delicado y es todo un capricho Tiene una cara primo que enamora Y a su padre le llama el franquito Es un gitano, un noble del barrio de la Florida Su buque se llama Zairán Lo que más quiere en esta vida El Pedrín es su abuelo Y su abuela es la fefa Son los padres del franquito Y los culpables de esta huerga Y a su abuelo le llaman Choli Y su abuela es la Lola Son los padres de la Zairán Y son muy buenas personas Ya estamos de borrachera Y baila la tía Brea Los bordones de la guitarra Lo que suena son de Tachuela Se celebra el cumpleaños Del Pedrín de los Jiménez Hoy cumple su primer añito Y de juerga ya está su gente Se celebra el cumpleaños Del Pedrín de los Jiménez Hoy cumple su primer añito Y de juerga ya está su gente Se celebra el cumpleaños Del Pedrín de los Jiménez Hoy cumple su primer añito Y de juerga ya está su gente Se celebra el cumpleaños Del Pedrín de los Jiménez Hoy cumple su primer añito Y de juerga ya está su gente